Hola buenas, pues miren ahorita vamos a probar grabar en HDR acá en la cámara Postmaxim 3, a ver que tal queda el video y pues estoy manejando, voy a ir a un parque que está por acá bueno voy a empezar a manejar, vamos a ir a un parque que está por acá cerca de donde yo ando y este, a ver que tal está ese parque estaba, donde estaba este se llama no se como se llama, North Central lo acabo de ver oh acá está, se llama Denman Park Denman State Park no se si se logre ver ahí pero pues ese es el lugar donde vamos a ir vamos a ver, está aquí como a 5 minutos más o menos vamos a tratar de llegar y a ver que tal nos va verdad, este lo voy a poner en timelapse para que vean acá está a un lado el parque, pero yo no sé si me vine por un lado que no debía no sé si habrá parqueado por acá, si no me voy a regresar para atrás, a ver si ahí es donde tengo que ir porque no estoy seguro si acá hay donde estacionar carros ahorita vemos, vamos a ver como vamos creo que sí, que acá es otro lugar porque estoy viendo las mansiones acá así, vamos a tratar de dar la vuelta por acá y a ver que pasa, creo que es en otro lugar donde tengo que meterme voy a meter acá porque no hay como estacionarme de otra forma acá a ver si no me sacan miren estas casas es un lugar bastante exclusivo esta zona entonces vamos a ver porque les digo, ahí estoy viendo ahí estoy viendo algo pero no estoy seguro si acá sea la entrada dice Debian State Park pero estoy viendo una casa muy bonita por acá veo gente caminando pero creo que vamos a dar la vuelta hacia otro lugar a ver si hay otra entrada porque les digo, aquí está abierto pero veo que hay una casa no sé si ahí se puede estacionar uno o no pero estoy viendo que hay otra entrada del otro lado y así pueden ver miren como se ve ese parque de Bonito no sé si se logre ver miren que bonito se ve vamos a caminar un rato y se los voy a mostrar espero les guste vamos a ver acá por el lado donde entramos bueno, donde me fui de primero aquí está el parquedero, lo único que está bien escondido entonces ahorita les muestro pues tiene la entrada de ese lado y la salida es por otro lugar pero bueno ya aprendimos por donde es para entrar a este parque y ahorita lo llevo a conocer vamos a ver vamos a caminar miren por acá era la entrada y para aquel otro lado es la salida entonces como está algo escondido por eso es que no no llegaba a la entrada me norteé como decimos en El Salvador este y este es el parqueo pero está escondido casi no no hay donde miren dice aquí alcohol alcohol es prohibido si digas no pueden venir a tomar bebidas alcohólicas acá no glass container dice city code ahí está todos los reglamentos del parque regulaciones aquí dice que están los baños dice smoke tabaco free o sea que un lugar libre de humo o por lo menos eso es lo que dice miren esta casa es una mansión que está acá como ven vamos a llegar cerca no hay como entrar porque está restringida la entrada pero no sé si es que alguien vive ahí o no pero tiene varias cosas aquí nos da ciertas restring este cosas de donde pueden ir dice catering bar o sea como que tienen para bebidas y comida green house fast rest center welcome to the house the rose mount se llama acá green house pavilion vamos a ir a ver miren así es como está dice propiedad privada aquí no podemos entrar entonces vamos a empezar a caminar miren acá es donde les digo que se puede entrar y es este donde yo entré me norteé un poco ahí van a ver bueno ahí vieron en el video en el timelapse que dice como llegué por acá y después me fui por allá y después regresé porque el otro lado no había entrada es por allá vamos a andar donde está el pavilion que dicen pues se ve una casa muy bonita pero bueno vamos a ver ahorita que lleguemos he visto varios reviews de críticas de este parque que dicen que no es como se ve en las fotos que el lago pues no tiene mucha agua que porque en la foto se ve bien bonito pero miren acá hay muchas áreas donde pueden venir me imagino a recrearse miren ahí hay gente subida en los árboles ya vamos a ver donde como están esos árboles miren ahí bueno no sé si se logre ver desde acá pero ahí hay una muchacha de pelo rojo arriba de un árbol como la ven así está acá miren ahí está queriéndose bajar la muchacha a ver si no se desmadra como logran ver vamos a irnos por ese lado miren ahí está bajando espero se logre bajar ahí va y ya se bajó bueno ahí está no está tan difícil subirse ahí pero porque te ayudas con el otro árbol para subirte lo único que pues quién sabe si restrinjan eso miren hay un bebedero ahí donde les digo hay un pequeño lago y está bien seco si es cierto lo que decían en la review porque en las fotos se ve bien lleno y mucha agua y eso que estos días hay oído mucho como pueden ver acá va la caminada hay mesas por si quieren venir a hacer picnic como ahí miren están haciendo un picnic allá les digo están los patos enfrente ya vamos a pasar por ese lado para que vean todo como es y así puedan este tener una idea de cómo es acá pues miren acá en esta calle fue donde pasé también hace rato que pensé que por aquí había entrada pero no la única entrada es allá miren qué bonitos esos pinos que vamos a pasar ahorita miren se ven muy hermosos ya vieron los pinos ahí están miren así se ven está muy muy bonito miren miren tiene muchas como que raíces han querido salir debajo y son árboles como pinos ahí están las muchachas acostadas tomándose fotos han de ser tiktokeras o facebookeras o youtuberas o que instagreras fíjense que estoy viendo que no sé si por allá abajo hay otra calle que va a caminar vamos a ir primero acá y de ahí vemos si hay posibilidades de irnos por este otro lado en el cual veremos más sobre una zona más boscosa acá abajo miren es una zona bastante boscosa que hay este parque según lo que estaba viendo cierran a las nueve de la noche así que a esa hora lo cierran y pues yo quería venir acá para que veamos la vista de ese bonito lugar miren muy bonita vista del pavilion vamos a verlo y si miren por allá me imagino que da la vuelta alrededor y viene el parque para ese lado ya vamos a ir a caminar a ese lugar quería subirme ahí pero veo que dice que no se puede miren que está prohibido dice ahí miren este acá hay ciertas cosas pero bueno están como en chino y en inglés también miren si logran ver espero que se logre ver y pues como les digo si me puedo meter pero la cosa es que no sé si hay vigilante y no quiero tener problemas pero miren que bonito se ve este pavilion como logran ver se ve muy muy bonito lo vamos a tomar acá del lado para que ustedes lo puedan disfrutar como la ven vamos a ver estoy viendo algo allá pero no sé qué será vamos a ver si puedo verlo con mi cámara que se puede ver mejor no sé si será una salida de agua miren hay tortugas hay tortugas ahí en el río aquí abajo en el lago ahí se metió una pero no sé qué será eso que se ve allá estoy viendo ahí algo que está reverberando de agua pero no sé si será una fuente o qué pero no sé pero miren ahí hay muchas tortugas qué será eso que está ahí pero miren ahí va una tortuga nadando hacia ese lugar hacia ese lugar será una fuente de agua para que purifique un filtro ahí hay más tortugas miren quiero ver si la logro captar desde acá se volvió a meter pero hay varias tortugas acá habían y cuando me paré acá se fueron miren entonces espero si logren ver bien este todo el lago miren ahí y acá estamos enfrente miren de este lugar vamos caminando miren voy caminando en esta cosita delgadita espero no caerme por ir grabando y esta es la parte de enfrente del pavilion estoy grabando ahorita en una resolución bastante buena que sería en HDR en 4K este espero espero todo se logre ver bien a 30 frames por segundo o sea es la forma que estoy grabando según es una de las mejores resoluciones que tiene acá vamos a dar la vuelta a conocer más el parque y después iremos por otro lugar a ver qué tal sale miren aquí dejamos el pavilion muy bonito vamos a ir de aquel lado allá están unos patos hay gente dándoles de comer a los patos miren por acá se están tomando fotos se ve muy bien tienen fotos las personas allá no sé si es por película o qué pero tienen equipo profesional wow ahí le están acomodando todo hay una muchacha o señora ahí viendo todo eso pero son como artistas o no sé si son solo fotos o en video pero están tomándoselos ahí miren acá hay un pequeño puente pues ahí es la calle que va para que va a salir al otro lado vamos a ir vamos a dar la vuelta y nos vamos a meter por ese lado para poder venir porque no quiero molestar ahorita a las personas que están ahí tomándose fotos tal vez ya terminaron cuando dé la vuelta para allá y si no pues ahí lo vamos a ver de regreso miren aquí hay un pequeño puentecito aquí miren está la gente que le está dando de comer a los patos al final del video vamos a venir a dar una vuelta acá para que logren ver hay unos gansos o unos gansos allá no solo no solo patos miren aquel está persiguiendo al otro que le querrá hacer no sé ese pato blanco está siguiendo al otro pato ya se regresó lo correteó para afuera yo creo que estaba queriendo robar la novia y lo sigo correteando no lo logramos agarrar en el momento pero miren allá siguen se están peleando los patos wow miren se están peleando los patos como la ven se están correteando ahí vienen miren ahí viene ese pato blanco está siguiendo al otro pato ya se regresó lo correteó para fuera estaba queriendo robar la guau y lo lo logramos agarrar son agresivos a veces los patos miren allá siguen muy bonito se están peleando los patos wow hay más tortugas ahorita las vamos a buscar se están peleando los patos muy bonitos como la ven se están correteando ahí viene miren ahí viene bueno vimos la pelea de los patos está bravo lo traía para cada segundo mola wow ahí anda el pato perdedor si se lo corre bueno vamos a seguir son agresivos a veces los patos muy bonitos que son baños tienen baños ahí miren ahí es la casa que digo aquí hay una media vereda que la gente yo me imagino que camina por ahí pero no es camino como este que pues ya está hecho pero les digo no sé si viva gente allá o solamente de exhibición pero este no dejan entrar a esa casa como la ven ahí vamos vamos a pasar acá por el mismo lugar miren aquí en este lado donde se estaban subiendo el árbol pero más que nada quiero que logren ver como es este parque y todo lo que en si hay este video lo subiremos completo espero que lo vean y que disfruten del panorama como nosotros lo hacemos miren acá es donde se vienen a tomar fotos las muchachas en unas raíces que hay en ese árbol vamos a ver la vista de este lado también por acá se puede ir se ve muy bonito todo eso tomando fotos vamos a ver si no nos sale un cocodrilo hay como renacuajos acá miren o como peces no sé qué serán parecen peces pequeños miren acá no sé si se logre ver miren cómo se ve todo ahí estábamos ahorita y ahí es donde estaban los chimbolitos las crías de peces y ahí anda una tortuga pero mete la cabeza rápida y se va ahí anda nadando en la orilla ya vamos a ir a ver si se ven más tortugas por ahí vamos a caminar por el otro lugar que les dije que es por la otra orilla porque aquí es donde nos fuimos hace rato pero está dividida la calle para el otro lado ahorita les enseño para que vean cómo es ahí miren aquí aquí hay un desagüe cuando se llena de agua se viene para acá toda el agua toda esta zona y pasa por acá debajo eso sí que corre todo para abajo entonces cuando llueve muy fuerte y se llena el río no se puede caminar por acá porque llega acá miren llega acá y no hay salida la única opción es correr para abajo porque viene aquí el laguito y se va por acá entonces esta sería la única opción entonces si se inunda o se llena mucho va a correr sobre este carril acá y se va a llenar porque va a correr toda esta zona y corre para allá porque ahí se ve que va el nivel hacia abajo miren como ven acá todos los árboles miren ahí está como se ven los árboles les digo no es muy grande este parque si usas este carril será un cuarto de milla un poquito más entre un cuarto y media milla por ahí así todo alrededor es lo que yo le calculo verdad porque no se ve muy muy grande esto y así es como se ve acá miren hay muchos arbolitos han crecido en esta zona y se ve como que fueran matorrales miren acá y este lado también les digo para acá es que corre el agua de este lado cuando se inunda y porque es la bajada entonces yo creo que cuando está lloviendo muy fuerte no se puede pasar por acá eso es lo que yo pienso pues miren acá hay más árboles todo parece una jungla acá solo que está el camino y mucha gente viene a caminar por lo que veo pero si parece una jungla miren acá lo que me encontré es como unos asientos hechos de piedra miren como ven no sé si vendrán a hacer rituales acá o qué quién sabe pero miren son hechos de piedra se ven muy bonitos pero pues como que aquí si se reúnen seguido porque hay estas cosas acá miren en esta zona que andamos como les digo no sé si vendrán hacer rituales en medio de esas piedras o solo son para venirse a sentar miren toda esta zona aquí es donde les digo que se desempose el agua y por eso están estos caminos acá y sigue para acá miren acá es donde se ve que pasa el agua cuando llueve aquí está miren aquí pasa hay una pequeña banquetita yo no sé ni para qué le hiciera pero hay una zona aquí donde se nota que si aquí pasa el agua miren ahí está la otra desembocadura digamos y pues me imagino que por acá corre el agua todo esto y se viene hacia acá hacia abajo todo esto para ir a salir aquí en esta zona porque es la zona más baja corre para acá y viene de allá de los lados aquí hay otra pequeña banqueta yo no creo que es para una lluvia fuerte sea muy se pueda desembocar todo el agua por este pequeño canal yo me imagino que sí entre aquel y este es donde se inunda cuando llueve miren todo esto ya vamos a llegar ahí donde estaban las personas filmando o tomándose fotos unas fotos estilo chinos samurai o algo así se están tomando miren por acá se puede meter uno también está bastante fácil meterse si vienen caminando pero como la ven ahí vamos miren seguimos miren hay árboles que se ven bastante bien miren acá seguimos grabando como les digo estoy grabando en la mejor resolución que tiene la cámara porque pues ando en lugares que hay mucha sombra y este y muchas luces este interconectadas para ver qué tal se ve la imagen verdad puedo grabar en menos resolución y pues yo he estado viendo y no se ve mal para mi forma de pensar verdad pero a ver que miren acá hay unos árboles aquí vamos a traer a jaguar miren ese se cayó ahí están las raíces para que vean aquí no sé si vienen a colgar gente o solo para jugar miren ahí todas las raíces se desprendieron y miren ahí está para el que se quiera van a subir ahí no está tan difícil como les digo no no está tan difícil y aquí miren este árbol pues casi le pasó lo mismo pero volvió a sacar raíces en cierto momento me imagino se cayó volvió a sacar raíces pero ya murió miren acá como les digo al quererse subir uno pues se sube en estas zonas y así está la cosa como la ven bueno bueno pues acá vamos a ver si no se está cerrando que hay uno que está picado que está estorbe miren ya vamos no se puede vamos a subir pero acá estamos a ver que tal esta está fácil de subirse miren se puede subir uno hasta allá arriba si no quiera pero bueno me ando subiéndome a los árboles solamente y ahí quedó como les digo este árbol no está difícil pero no me quiero arriesgar mucho así que vamos a seguir caminando que la idea es mostrarles el parque ya se fueron los chinitos que estaban ahí haciendo no sé si eran chinos pero era en esa puerta que ahí hay escalones para subir al pavilion este es como la entrada a ese lugar miren acá no sé qué serán estas se ve como que fuera una figura de un caballo la cara para arriba unos venados no sé la verdad no no entiendo no sé ni para qué sirven pueden ser brujería o algo no se sabe miren aquí vamos a pasar al lado para que logren ver todo esto aquí es donde estaban tomándose fotos pero ya se fueron miren aquí se puede entrar miren esta es la entrada para el pavilion de este lado miren allá se siguen tomando fotos en ese lado los vamos a ver ahorita no mucho no mucho ahí están posando y todo no vamos a hablar mucho porque nos vamos a distraer se me quedan se me quedan viendo bien enojados pero pues es público el parque para que andan en el parque público ellos andan tomando fotos yo ando tomando video y si no les gusta pues ni modo verdad y aquí estamos de nuevo para ver allá se me queda viendo la güera esa vamos a irnos aquí por la orilla ya me señalaron pero pues andamos en un lugar público aquí para que anden y si ellos andan tomando fotos pues salvo que tengan un permiso especial nos pueden decir algo de lo contrario pues no pueden decir nada miren pues tiene mucho muchas este cosas esto y ahorita vamos caminando aquí por debajo hace rato pasamos por este lado pero ando caminando a la orilla del del lago para que ustedes logren ver todo lo que hay miren ahí está otra tortuga se mete en el medio se mete en el medio de todo esto ahí se metió y hay mucho mucho este como se llamarán como algas miren hay muchas algas acá y a veces aquí aparecen las tortuguitas ahí en el mal es raro ojalá que no hayan les digo ahí andan más peces ahí andan más peces no sé si se logren ver ahí salieron nadando ahí hay muchos más y se van se van nadando se van nadando ahí tienen muchos peces acá no sé si aquí permitan venir a pescar pero me imagino que que hay muchos que así lo hacen pero hay muchos este peces chimbolos no sé cómo les dicen bebés pecescados los bebé peces hay muchos en toda la orilla miren allá se metió otra tortuga también y ahí están los los estos híjole ya no puedo pasar por aquí porque está muy inclinado aquí me voy a tener que ir más arriba y pues los zapatos que atrae no son muy convenientes para esto miren por ahí andaba una tortuga también se acercaron mucho las tortugas se fueron miren todas las tortugas nadando como ven vamos a tratar de ir acá es donde comer a los peces a los patos y a las tortugas ahí hay más hay varias tortugas y donde viene ese pato hay unas tortugas también y hay varias vamos a ver aquí hay muchas tortugas wow miren las tortugas ahí están cuántas tortugas hay miren wow aquí están todas las tortugas ahí se miran muy muy bonitas son muchas tortugas las que tienen acá aquí no no miren no no porque no no morí es no 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 todo no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vemos las tortugas acá ¡Vamos! 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 Se han reunido las cámaras. ¿Cómo se ven los parques? Están grandes las estrellas. ¿Qué se logra captar acá? No creo que se vea mucho porque está oscuro. Vamos a ver. Vamos a ver. Se mira muy bien. Se va a subir. Se mira muy bien. Se mira muy bien. Se mira tu lado. Se mira muy bien. Se mira muy bien. ¡Suscríbete! 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 Bueno, miren Así como se ve Es el pavilion El que está allá Que es de estilo oriental China, Japón Un asunto Es el que está ahí Este y ahí están los patos una niña jugando con ellos con las tortugas hay muchas tortuguitas vamos a seguir miren, aquí viene una solo bajo la cabeza todo esto pues está en hecho cosas así verdes parecen algas ya descomponiéndose pero ahí están los patos y como les digo allá va otra y así es como se ve vamos a ver qué más vemos en este lago ok, vamos a dar la vuelta miren esto es lo que se mira alrededor del lago vamos a tratar de rodearlo más que se pueda hasta el otro lado para que ustedes lo logren ver miren, acá como les digo hay muchos pesositos tienen mucha vida miren, aquí están las tortugas miren, aquí están miren, ahí hay más espero se logre ver bien porque acá ay, se han venido todas miren para este lado como que todos los patos están viniendo miren acá todas las aves no sé qué será eso una como que una mezcla de pato y y un ave aquí andan los más grandes miren ya se están correteando unos se siguen correteando los patos como la ven miren ahí vienen vienen correteando a esta miren ese y el otro como que esta se quiso matar con la mujer de aquel pero la mujer otra la quiere detener como la ven miren ahí van ahí lo van a corretear miren 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 están correteando lo vemos así esa o es este o es así están correteando miren ahí está con la cresta bien puesta a ver si no me sigue ahí ahí está con ese pelo la caja la caja no 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 se va a seguir ahí va veamos ahí va ahí va se está expandiendo veamos a ver bien tres como se ven acá miren allá se fueron las tortugas de aquel lado tienen unas cuantas todavía pues la verdad el agua está muy turbia no se ve bien por eso no es nada sirve andar poniéndole la cámara meterla debajo del agua porque se ve bien un buen poquito ah miren ahí viene este el que anda correteando a la gente miren ahí está a este lo corretearon estos dos me asustaron me asustaron porque se vienen correteando miren esos dos corretearon al otro que correteó andan andan bien alebrestados los patos no sé si será época de aparellamiento miren porque todos andan con la cresta levantada a lo mismo que aquellos miren allá yo no sé si se están correteando o qué pero se ven bastante alborotados miren acá a todos lados hay tortugas yo creo que son muchas tortugas las que hay acá miren aquí hay otra que solo está asomando la cabeza ya la metió igual miren ahí viene otra ahí en medio andan varias en medio andan varias tortugas en medio del lago hasta ahí le puedo hacer zoom espero que se miren ahí están cuatro cinco tortugas y allá viene otra nadándole miren ahí va el pato miren acá vamos a ver si no me caigo por acá por andar de loco vamos a ver si no me caigo al río al lago este sucio ando por todo esto ay ay no sé hasta dónde me va a llevar mejor me regreso porque está muy feo no quiero tener un accidente y me voy a caer adentro no por la cámara sino que por qué voy a mojar todo entonces vamos acá arriba miren ahí siguen los patos que se andan correteando acá acá anda otro bravo vamos a ver si no nos pareció se ve enojado se ve enojado si se ve dado se va a meter en medio el monte miren lo bonito del parque ahí está ese pavilion bien bonito lástima no dejan entrar acá están los patos las tortugas vámonos despidiendo para que así no se queden aquí estamos miren en este bonito lugar como ven vamos acá miren para que logren ver como se mira todo alrededor como la ven si les gusta el lugar bueno y nos despedimos de este bonito parque pues tuvo bonito el paseo es pequeño el parque pero muy bonito por acá es la salida por allá entramos entonces pues nos vamos a ir miren toda esta zona no la vimos pero pues es casi lo mismo de todos los árboles casi todo está de aquel lado y aquí nos despedimos cuídense y hasta la próxima no miren allá llevan a los perros al baño no miren Gracias por ver el video.